Ese eterno problema de centralismo que asfixia a los municipios. Yo espero que en el epílogo de esta jornada de dos días se pueda fijar una posición institucional delante frente a este tema. Les doy la más cordial bienvenida a la ciudad de Guadalcan, capital de la Nación Guadalcan, ciudad incontrastable, que el primero de junio celebra el 443 año de su fundación.